Tú ya eres directora de deporte del municipio de San Francisco, en la provincia de Guadalajara. Nos encanta que otra vez San Francisco vuelva a estar en los grandes torneos de la parte del departamento. Muchas gracias, sí señor, pues llevando en alto el nombre de nuestro municipio, con orgullo, como deportista que soy y ahora como directora de deportes. Bueno, ¿cómo anda la parte deportiva allí? Pues estamos volviendo a retomar, con el tema de la pandemia se ha aplacado un poquito el deporte, pero seguimos, seguimos con fuerza en todos los deportes, dejando en alto nuestro municipio. Hemos visto algunos alcaldes que están jugando, usted como deportista que la conocimos, lo sigue practicando, ¿va a estar en el torneo femenino? Claro que sí, y ahorita tenemos el Interalcaldías, donde vamos a ser parte de estos deportes, nuestro alcalde irá representando el deporte del tejo, y pues ahí estaremos en todos los deportes, en todas las categorías, en todas las ramas, entonces estaremos participando. ¿Cómo anda el fútbol de salón, baloncesto, voleibol, allí en el municipio de San Francisco? Bueno, pues ahorita ya vienen los intercolegiados y tenemos grandes deportistas, representantes de este deporte que ha sido líder en el cualidad. También tenemos baloncesto, voleibol, bueno, el fútbol de salón, tecondo, todos los deportes, todas las escuelas están trabajando unidas para dejar en alto el nombre de nuestros municipios. ¿Por qué hay que conocer San Francisco? Bueno, porque es el mejor vividero del mundo, las mejores paisajes, la mejor gente, calidad humana, impresionante. Bueno, la directora de Deportes de México, San Francisco, doctora Julia Rosso, gracias por pasar en el micrófono a Panorama Sport. Muchas gracias a Panorama Sport y los esperamos porque tenemos, nosotros somos sede de uno de los partidos el día 9 de julio, ahorita para la liga de Cundinamarca de fútbol de salón, entonces los esperamos y para que haga parte Panorama Sport de este gran evento. Bueno, pero ya estaremos, ya estaremos viendo municipios, departamentos de Cundinamarca, Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia. Tusa, somos parte de tu equipo. ¡Gracias!